Vamos a ir detallando, siendo absolutamente respetuosos, fundamentalmente porque en algunos de los allanamientos no se encontró absolutamente nada. Es que uno de los allanamientos se concretó en una vivienda que está ubicada en calle Almirante Brown, a la altura del 1700, no digo al 1700, esto lo aclaro para que no se preste a confusión. Y en el lugar sí se secuestraron borseguíes sin cordones ni marca, con barro en la suela de reciente data. Esto tendría, tal vez, no este borsego, pero sí aclaramos, que hay algunas huellas que son las que están siendo investigadas por el personal policial, por esto indudablemente es que se secuestra calzado. Este fue uno de los allanamientos. Hubo un tercer allanamiento que fue pedido por el doctor Quidielo en una vivienda del barrio Progreso. En este lugar sí, se secuestraron un pantalón jogging color gris con tira azul vertical que presentaba manchas posiblemente hemáticas, las que por estas horas son sometidas a pericias. También se realizó otro allanamiento, fue en una vivienda en el barrio Fonavi, también en mediaciones del lugar donde apareció el vehículo. Allí secuestraron un par de medias blancas tipo soquetes con manchas presuntamente hemáticas. En la localidad de Los Toldos, un allanamiento en calle Pueyrredona en 1600, el morador de esa vivienda, no solo él, obviamente, estamos hablando de una persona de poco más de 20 años, Jorge Emanuel Ferreira, conocido como Tati Ferreira. A él le secuestraron, no lo encontraron, obviamente, está desaparecido desde prácticamente el mismo día en el que encuentra en el cuerpo sin vida del doctor Cobas. Le encontraron un manojo de llaves de tipo paleta, que no correspondían a esa vivienda precisamente, a la allanada. También estuvieron presentes en este allanamiento personal de policía científica, que directamente remitieron los secuestrados para su cotejo. También se estableció, a partir de la investigación, que el doctor Cobas criaba pollos en un galpón ubicado en el patio trasero de la vivienda, para lo cual había contratado, para su cuidado, a un hombre de 26 años, llamado Gonzalo Leonel Fernández, más conocido como el Polaco Fernández. Y esta investigación, cómo se llega inclusive a lo que es hoy la detención de Fernández. Es que Fernández, que trabajaba cuidando las gallinas y los animales del doctor Cobas, tenía llave, pero tenía llave de un portón lateral de la propiedad de la quinta y de un galpón, pero no de la vivienda. Pero, ¿qué ocurre? Policía científica levantó del interior de la vivienda, para ser más específicos, en una puerta del interior a la que no tenía acceso Fernández, encontró huellas dactilares que se corresponden con Gonzalo Leonel Fernández, más conocido como el Polaco. El día del homicidio, hay que recordar, un perro de raza Rottweiler de 35 días, apareció muerto fuera del domicilio del doctor Cobas, dentro de la propiedad, dentro de la quinta, pero fuera del domicilio. Sí vamos a destacar también que en el interior de la propiedad del profesional, se encontraron diversos elementos que tenían huellas y en algunos de los casos están siendo analizadas por estas horas para encontrar a quien pertenecen, fundamentalmente en unos cidís. Continuando con las pesquisas, en cuanto a las llaves secuestradas en la vivienda allanada en los toldos, se comprueba que una de las llaves correspondía a la puerta que comunica la galería de la propiedad del doctor Cobas con el patio y allí aparecen improntas, improntas que son investigadas hoy por hoy por la justicia. Con las pruebas reunidas y habiendo comprobado la relación existente entre ambos imputados hoy por hoy, Ferreira por un lado y Fernández por el otro, si comienza la búsqueda de Ferreira, Ferreira está fugado, se suponía que se había fugado hacia la vivienda familiar, una vivienda familiar ubicada en la localidad de Pablo Podestá, allí se realizó un allanamiento, en este allanamiento sí se secuestraron algunos elementos que podrían tener relación con lo que se investiga, todo es objeto de pericias. En definitiva, para ir cerrando este tramo del informe, primero habían sido 8 allanamientos, con los resultados obtenidos se piden 3 allanamientos más, uno en calle Pringles al 1500, donde es detenido Fernández, que hoy por hoy está en calidad de detenido, alojado en un calabozo de la seccional segunda de policía, a él se le secuestró un llavero con dos llaves correspondientes, a galpón y portón del domicilio del doctor Cobas. Además encontraron 3.000 dólares y 10.000 pesos, y junto a ello también un pantalón con manchas posiblemente hemáticas, capri de jeans, y un par de borseguíes también con manchas hemáticas. En este sentido vamos a contarles que está siendo objeto de pericias para establecer si se trata de sangre animal o sangre humana, punto. Y por otro lado, el allanamiento. En la localidad de Pablo Podesta, domicilio del padre de Ferreira, que está prófugo, intensamente buscado, donde se secuestraron no menos de 8 teléfonos celulares. Si vamos a destacar que esta persona de apellido Ferreira, en algún momento trabajó en Junín como remisero. Tiene serios problemas de adicciones, son algunos, y algunos antecedentes. Elementos que se van sumando a la investigación que se lleva adelante por el homicidio del doctor Arturo Cobas.